¡Holís! ¿Cómo están? ¡Holís! ¿Cómo están? Oigan, hoy estoy demasiado nerviosa Yo estoy nerviosa Esta muchacha está peor Estamos demasiado nerviosas Ya ustedes sabrán pues como por qué Pecs estamos aquí juntas Porque como ya lo vieron en el título por allí abajo Hoy voy a estar Desaforándole las orejas A mi hermana Dios quiera Que estas orejas sobrevivan Aunque no va a pasar nada O sea, yo sé que no va a pasar nada Yo voy a hacer esto con todas las de la ley Mi amor Mi mamá hace unos 10 años Yo creo Nos perforó las orejas O sea, como que el primer rético nos lo abrieron cuando éramos bebés Y el segundo pues lo abrió Con la aguja Con la aguja de la casa La aguja que se le encontró Ni la hirvió ni la desinfectó Esa señora metió eso como se le fue Y pues aquí estamos, dos orejas cada una Sobrevivimos Así que yo sé que nos va a ir bien Yo sé que pues no va a pasar nada al otro mundo No, pero estoy nerviosa Yo también estoy muy nerviosa Me siento muy caliente Yo tengo nervios Vamos a hacer un boxing time De las cosas que compré Pues para perforarle a mi hermana sus orejas O sea, yo compré Amarica, aquí me fueron como 150 mil pesos Entre aretes, agujas y una pendejada ahí Bueno, por acá tengo guantes Pero eso como entregan los guantes Ya están contaminados Por acá por supuesto Tengo todos los aretes Que vamos a estar utilizando Porque lo perforante Que toda la oreja marica De que le va a hacer un poco de rotos En ambas orejas Acá está la máquina De hacer dos perforaciones Que sí son un poco muy difíciles Que son del cartílago Pues de la parte superior De la oreja Y también compré Dos catéteres Vamos a hacer cuatro perforaciones Voy a hacer cuatro perforaciones Entonces su merced Venga para acá Que pasen las víctimas Ay, no Bueno, muchachas Yo por el momento me voy a comer esto Así que ustedes vayan Y me siguen por Instagram Sigan mi cuenta de Instagram Ahorrarían al ranchero Es la mamadita Mentira la mamacita, no Por acá yo les voy a poner El arroba de ella Para que vayan Y la sigan en Instagram Ella aprovecha el desorden Y se hace la publicidad más pagada Ay, no Ay, esperen que ya me dio mucho calor Marica Qué negro Ahora voy a ponerle Así tú a la baila No, me siento que el sudor Me va a salir por todo lado Tranquila que no va a pasar nada No se van a perder extremidades Tú relájate que todo viene Ay, no No sé cómo voy a empezar O sea, se supone que por supuesto Tengo que hacerle que la marquita Donde va a ir la vaina Lo primero que voy a hacer Como para prevenir Un poco más el dolor Como suavizar el dolor Es aplicar esta vaina Que me dio mi papá Para dormir la zona Eso esperamos Ok, primero les voy a enseñar Las condiciones en las que está Esta señorita Sus orejas O sea, ella es muy feliz Rara, perforada Ya ella ya está Un cambio extremo Un cambio de orejas Un poquito de picante En esas orejas Las orejas de mi hermana Pues son chiquiticas Están bien cute Parecen de un ratoncito Suave, linda Así que la idea es abrirle Otro aquí Cerca a este lunar Un cuarto hoyito Y un quinto hoyito Y al otro lado Pues simplemente uno más Y sale Pensé que no voy a poder La gente me iba a ganar Y iba a decir Parimos esta mierda Oigan, mi hermana Me está sosteniendo la cámara Pero tiene los ojos cerrados Así que lo voy a hacer rapidito Les quiero enseñar Las argollas Los aretitos Que he comprado Esto es una miniatura Que ni siquiera se alcanza a ver Vean qué preciosos Bueno, no se ven muy bien Pero ahorita se los enseñaré También tengo estos otros Que por supuesto Eran en la parte superior Tengo estos otros mini Que están preciosos Y por último Estos otros Bueno, todos son así como En candonguita Yo sé que se va a ver así De que diva La mujer de la verdad sociedad Dos mil años más tarde ¿Te parece que está bien? Sí, sí está bien A mí me parece que están perfectos Ay no, tengo miedo Yo tampoco Yo tampoco Porque abrí la jeta Porque tengo que aclarar Este video fue súper idea de ella Yo tengo nervios Porque yo nunca he hecho esta vaina O sea, yo no sé Cómo manejar estas cosas Entonces me da miedo Que la calle O sea, me lo entierran un dedo O algo Cualquier cosa ¿Qué va a pasar? Sí, para que vean De que te dé la vaina sellada Pues vamos a hacerlo Ay, Mere ¿Dónde vas a poner ese? Porque estos son para acá arriba Pues que estos son para arriba Mientras hago los de arriba El de abajo se ve que ha dormido O sea, primero va a ser esto Sí No, porre No, no, no Relajémonos Porque si no me tiembla el dedo Y me entierro en la mano Ay no, marica No, voy a poder Yo mejor mi moso Yo no puedo hacer eso Abortamos la visión Vamos a limpiar el área Antes de comenzar Con alcoholcito Yo creo que no va a doler Porque pues esto es fácil O sea, es una pistolita literal Ay Ay, que me vas a dar un mensaje A mí también Es que ya no puedo Espera Ay no Ay no Marica aquí Ay no No, no sale la gostia acá No, espere Porque es que eso se ve muy malo Espere, ¿cómo va a meter eso? Marica, meto acá Presiono Y ya Ay no Bueno, a comer Pero todavía no la vayas a escuchar Bien, no Ay, espere No la voy a presionar Solo la voy a meter Yo no voy Acá Eso se veía muy Ay no Ay no Relájese, relájese, no piensen nada, yo lo meto, le sampo y chao, Diana, así no vamos a poder, es que a mi me da miedo hacer así, yo las llamo así, pueden ser quieta, ay no, ay no, ah, algún día, ah, no me digas que me he cao, Marica le quedo divino, le quedo divino, mire ese en el espejo ¿Cómo se siente? Apoteosica ¡Listo! Lindo, ¿cierto? Ojalá solo fuera uno Falta tres Me encanta, o sea... O sea, la ha chillado, le la pino Oye, la muchacha está tan contenta que ya quiere que le abra el otro Descubrimos que la máquina la podemos utilizar más de una vez A mí me querían ver la cara y me querían vender 5 de esas vainas O sea, 50 mil pesos la querías agarrar ¡Pero no! Entonces, pues vamos a ver si los podemos abrir todos con la máquina porque es volando Vamos para el segundo Bueno, voy con la segunda maquinita porque en sí las máquinas pues son para abrirlos de acá ¡Mega miedo! No, ya no tengo miedo, ¿usted tiene miedo? Sí Ay, güey, ¿cómo así? Es que mi mamá me traumó con esta vaina Bueno, Gordish, no va a pensar No va a pensar Espera, es que primero tengo que mirarte un beso loco No, no, no Güey, que tranquila que después le trozo la oreja Quieta ¡Ay, no! No puedo dar respuesta No más, ya, tranquila, nos salvamos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Quieta! ¡No más, ya, no! ¡Ay, sí me dolió mucho! ¡Venga! ¡Déjale, quito la máquina! ¡Manchila! ¡Murió! ¡Jasucita, que salió hermoso! ¡No, eso se me dio pesado! ¡Se le dio re bonito! ¡Mira cómo se le ven los perfis de la niña! Yo, gracias, yo pensaba hacer un perfis cuando sea hernante, pero ya no ¿Ya no? ¿No le gustó o qué? ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta mucho! Marica, te muero de marita ¿Cómo la quieres? ¿Rosada, amarilla, azul, verde, naranja? ¡Gracias! El pedo es que ella los quiere todos con ese aparato Entonces, ahora necesito quitárselos Meterle los nuevos Y eso es todo un gallo Entonces, ¿cuándo me va a meter los nuevos? Pues cuando usted se ve Entonces, si ve, eso es lo que necesito hacer Le va a doler, obvio, porque esto está súper delicadito Marica, ni una gota de sangre Oigan, pues estamos analizando el panorama Porque la niña tiene mucho yeyo con la aguja La señora mamá la traumó con las agujas Así que, no sé Ay, pero yo creo que es mejor salir de eso de una vez, wey Una eternidad más tarde Oigan, ya hasta se nos oscureció Se nos hizo súper de noche Pero, tenemos nuevamente listas y desinfectadas las agujas Vean, qué cosa tan linda O sea, fue todo un gallo meterlos Claro que sí Y le dolió mucho, claro que sí Pero, ya vamos por los dos últimos Uno a este lado Y el otro al otro lado ¿Lista su merced? Lista, mamá Esto va a ser fácil O sea, yo le dije que si ponía a mi mamá al otro lado Pero ya no quiere porque la niña está traumada A la de Dios, gorda A lo que vinimos Ay, es que mi mamá Tranquila Pero, pero usted es la que dice que sí Tranquila, no lo voy a hacer todavía Solo lo voy a hacer Ay, ay ¿Lista? No Respire, haga como Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ay, no Ay Ay, mi mamá Ay, mi mamá A ver, a ti ahora como llora Ya duele mucho Es que así sin que hasta el lavadero Ay, se me puso Uno Cuatro 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No logramos Me huevo más bipolar Cuatro perforaciones en un día Ay Ay A ver El público que opina Ya vio todo Bueno, aprecien, aprecien los róticos Público, Josué ya he hecho ahí la oración Con la niña, para que no nos desmaye Josué Ahora vamos con qué, con los aretes Denos unos ahorita con la niña Pues descanse un poquito y ya volvemos Pero feliz Pero adolorido Yay Hemos terminado Marica, ¿le gustaron? Demasiado Y este me tocó volverlo a abrir Ay, Marica, sí, se me olvidó contarles Nos tocó volver a abrir este porque estaba cerrado Así que un dolor más O sea, que fueron cinco huecos, ¿no? Fueron cinco huecos, güey Pero oigan, hemos terminado Ay, Marica, discúlpeme que la mechoneo Se ha roto Ay, me encantó Yo me imagino con unas yo también quedaría Pero oigan, ahora sí No siento más Nos vemos este jueves Con un nuevo video Por ya, abranse en el juego Que se ven rea rea Bye Bye